Y aquí está señores, Yon Su de los Andes, tu chinita hermosa, para que bailes y goces en este hermoso Santiago. Para ti preciosura, siempre con esos saxos de la gran premiera internacional. ¡Vamos maestro! ¡Díselo! ¡Vamos a bailar! Yo no entiendo por qué te ofendes, alterme los brazos de otro amor. Si me desprecias por ser pobre, déjame vivir mi vida. ¡Eso! Yo no entiendo por qué te ofendes, alterme los brazos de otro amor. Si me desprecias por ser pobre, déjame vivir mi vida. Ahora sufres al verme feliz, ahora vuelves a suplicarme que yo vuelva. Es muy tarde tus lamentos, ahora tengo otro amor. Y así nos vamos bailando, con la familia Pacheco Soto. ¡Ay, ay, ay! Desde la bella perla de los Andes. ¡Qué bonito! Yo no entiendo por qué te ofendes, alterme los brazos de otro amor. Si me desprecias por ser pobre, déjame vivir mi vida. Yo no entiendo por qué te ofendes, alterme los brazos de otro amor. Si me desprecias por ser pobre, déjame vivir mi vida. Ahora sufres al verme feliz, ahora vuelves a suplicarme que yo vuelva. Es muy tarde tus lamentos, ahora tengo otro amor. Ahora sufres al verme feliz, ahora vuelves a suplicarme que yo vuelva. Es muy tarde tus lamentos, ahora tengo otro amor. Y con cariño. Siempre con las rutas de recuerdo, con transporte, con grito. Y donde está la gente que está bailando, Virginia Ángel Cano. Tus destrezos me hicieron fuerte, yo soy muy feliz, lejos de ti. Ahora sufres como sufres, ahora llorando por mi amor. Tus destrezos me hicieron fuerte, yo soy muy feliz, lejos de ti. Tus destrezos me hicieron fuerte, yo soy muy feliz, lejos de ti. ¡Báilalo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Báilalo!